Música Que bueno es el maestro, con quien le podré pagar Música Cuando me vio navegando, en el mundo de maldad Música Me extendió su santa mano, el me quiso rescatar Música Que bueno es Jesucristo, nunca se me olvidará Música Cuando le había ofendido, el no vio mi iniquidad Música Música Maestro Música Música Oh maestro Música Música Oh maestro Música Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer Música 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 Pero el buen samaritano, transitando me encontró Música Me extendió su santa mano, mis heridas se vendó Música Música Solo te pido maestro, que me aumentes más la fe Música Música Para seguir avanzando, y animando al que no cree Música Música Porque el tiempo está muy cerca, hay que predicar la fe Música 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 Oh maestro Música Música Maestro de Galilea, tu me vistes naufragando, como el barco en la marea Música 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 Oh maestro Música Música Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos, no los dejes perecer Música 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 Música